Ya que te miro aquí, como ahorita que vine yo aquí, ya que te estoy mirando, te voy a preguntar algo. Y que tan cierto es del video que están diciendo de que dice que vos estás mandando fotos por mí. Pues sí, no, así está el video donde Roma lo hizo pues. Donde dice que mandaste fotos y también dice que tuviste relaciones así a la distancia. Porque imagínate, no conoces a la persona y dice que tuviste relaciones con ella. Así por medio del teléfono. Video llamada. El que grabamos allá donde... Pero es lo mismo, pero es lo mismo video llamada con tener relaciones por video llamada, es lo mismo. Después es como ya ves que estos días me he mantenido solo, ¿no? Y por eso es que me sentó el diablo, ¿sabes? Pero de que te hayan mantenido solo son puras mentiras porque ya ves que últimamente he andado saliendo yo con vos. Y vos mismo dijiste que ibas a cambiar. Y por lo que veo que no estás cambiando, pues porque seguís en las mismas. Iba a cambiar, pues veamos que ese día, ¿sabes? Que estaba pensando y como con ella tenía rato de... De textear, ¿no? De textear, pues. Y así que ella empezó primero a manosearse. Disculpen la palabra ahí, pero... Y ahí fue donde me entró la... Calentura, ¿sabes? Calentura y también yo... Pero sí, ella tenía sus 39 años ya, ya. Mujer hecha y derecha, pues. Pero eso tampoco no se tiene que hacer también, imagínate que si... Pero ya Jesús ya está llegando ahí con usted a tu casa. Pues sí, imagínate que si quiere tener algo más serio, pues no tiene por qué pasarse del límite también. ¿Verdad? Porque imagínense que cuando uno quiere conocer a alguien, tampoco faltarle respeto también. Porque ahí ya él ya se pasó a otra cosa, como que me estuviera faltando el respeto a mí. Ajá. Pero digamos que yo pensé que no iba a ser viral eso. Y qué sé, cuando vi que me grabó, pues yo no lo había grabado. Yo como normal pienso que una... Estaban solitos los dos, pero es que pensé que iba a... Pero para... Bueno, para mí está bueno también que la señora haya hecho así también. Porque imagínate que si no, vas a seguir haciendo con otras personas lo mismo. No, yo no, solo... Pues sí, porque yo la verdad te digo en tu cara. Que si uno comienza con la primera, así vuelve uno y ya viene otra y viene otra y sigue la misma uno. Mira con vos. ¿Por qué? Porque uno no piensa cambiar. Mira con vos te hablo y te llamo, pero no pasa más. Pues no, pero saber qué es lo que andas haciendo vos también. Imagínate ahí, es maña que estás agarrando y cuando ibas a los bares, ¿qué? Ibas. ¿Y vos qué querés Patrucho? ¿Qué estás buscando aquí? No. Porque la plática es con él, no es con vos. No estoy viendo yo la cuestión que... A ver, ¿a quién le va a llevar el chisme? No te importa, pues. No, pues yo solo... Solo viene a parar oír. Ya que ya te sienta otra vez, también le sacó el calor también por timón. Vos no tenés nada que hacer aquí porque esta es plática entre él y yo. Seguí tu camino. No, hombre, yo no le estoy diciendo nada. No tenés nada perdido vos. Sí, pero no te importa nada. No tenés nada perdido. Este es chismoso. Es cierto que ustedes son de los mismos, pero este es chismoso, tenés cuidado. Este es chismoso y el ladrón también. Ya ves lo que fue hablar de la chenta doña Maga. Pues sí. No le voy a chillar que la Inga. Él también a mí me debe también, ese pucha, a mí me debe todavía porque me van a poner allá en Málado. Allá quiere que yo le resuelva su problema a él. Sí. Qué pucha. ¿Por qué no me tirase uno, pa? Porque mira ese hombre. Nes. No. Ustedes son pura mierda. ¿Por qué? Con Lino sí. Con Lino sí le bajas. ¿Pero qué querés saber, pa? Yo mismo te lo puedo decir en tu cara. ¿Qué querés saber, pa? ¿Qué querés saber, pa? ¿Qué querés saber, pa? ¿Por qué Puchica andaba haciendo allá con Gerso adentro? No. Y no es cierto, pues. Es cierto. No, por eso les dije a los demás que qué vienen a hacer ustedes, que vienen a juzgar mi vida. Ni nosotros sabíamos, pa que nos digas. Ni nosotros. Pues sí, porque ellos también de sorpresa me llegaron a mí cuando yo estaba juzgando ese día ahí adentro. De sorpresa llegamos. Y yo mismo se lo dije a Willy y se lo dije y se lo dije a las dos. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué me vienen a juzgar mi vida? Si mi vida mía es aparte, les dije yo. ¿Por qué estás peleando tanto a Gerso? Ya que dijiste que no te dijimos nada para Gerso, hasta si salió con los hinchos. ¿Vos viste? Pero está ahorita, si no por trucha, nadie va a saber ni robar. Sí, yo le dije que estaba arreglando el equipo. Estaba arreglando el equipo estaba. ¿Qué equipo? Ahí no hay ningún equipo. Los míos. Bien, ahí está. Pues sí. ¿Pero qué tenés que ver vos, pues? Si hicimos algo, no tenés que ver vos nada. ¿No te importa vos nada ya? Pero a mí lo que me cae más es que me estás viendo la cara tengo. ¿Viendote la cara no? ¿Entonces qué? Viendo la cara si estuvieras vos conmigo. Estuvieras viviendo conmigo, así te estuvieras viendo la cara. Pero yo no te estoy viendo la cara. Fíjate que la otra vez también, ya no te lo había contado, que este me dijo de ese día cuando salió adentro, me dice. Puchica, yo el equipo estaba arreglando, pero no ese otro equipo. Puchica, nunca pensé que ella lo iba a ver bien rico. Estaba diciéndote. Si dijiste. Ojo chismoso. ¿Cómo lo dijiste? Yo no te he dicho eso. ¡Dame! ¿Puedo hacerlo? ¿Qué pasa? Es que me voy a dejar. La etiqueta porque vos vamos. ¿Para qué le tiras? Le amagó primero. ¿Qué haces? ¿Ese es el trucha también? ¿No me pegas entonces? Es el trucha también vos la mereces. ¿Qué anda hablando? Pues sí. ¿Pero por qué nos hacen pasar? Es que reclama a Vicente a su condón y se lo infló y se lo dio así. ¿Y qué andas hablando? Si vos de lo que uno anda haciendo. Sí, sí. Pero lo que vos haces no te gusta decir. Pues sí. Y la vida, nosotros concesos a esa parte también. No estoy pidiendo nada. ¿Oíste vos? Pues oí. Otro problema voy a arreglar con ella. ¿Quién tiene que resolver su problema? Sí. Oíste se da que la punta. Hoy sí va. Hoy sí va. Pero ahorita quiere que me vaya. Pero bien. Pero bien me contaste. Andate adelante. ¿Puedo ir atrás? ¿Puedo ir atrás de vos? ¿Puedo ir atrás de vos? ¿Puedo ir atrás de vos? Pero como aquel solo lo cuenta y yo solo escucho. Yo no me contaste. Porque era de los chismosos. ¿Qué hago? ¿Puedo ir con mis pantalones? Está volviendo Gertón ya. Vendiendo su babosada. ¿Vendiendo? ¡Oye, sí! No está vendiendo nada. Si fuera estuviera vendiendo así. Cargada la vuelvo. ¿Por qué te mandan a estacionar con esas babosadas? Apenas por los frijoles estoy sacando. ¿Con cuáles vas? A vos te están sacando los frijoles porque a mi mamá. Pero no es que él lo está vendiendo. Porque a él le están pidiendo dinero. ¿De dónde va a ir a traer el piso? Usted no le ha mandado fotos. A mí no, él no me ha mandado nada. ¿Y yo? No. Yo no sé qué anda haciendo él. Por eso que vengo a arreglar. Tranquila, está destruyendo. Solo prende fuego. Por eso vengo a arreglar yo con él las cosas también. Porque a mí no me gusta que... Se caminando no está por nada. Y vos todo lo que me decís. ¿Qué querés que haga uno? Yo no te ando diciendo nada. Pero vos no es el que me estás diciendo las cosas. Pero vos todo el tiempo. Vos todo el tiempo anda. Déjalo. Todo el tiempo anda metiéndose en la vida de nosotros también. No, pero yo solo escucho y eso es lo que yo digo. ¿Verdad? El Gerson lo cuenta las cosas también. Ahí es lo que me dijo. Entonces yo vía el M se lo dije. Yo le agradezco a Trucha también que me anda diciendo las cosas. Él es el que te anda diciendo todo. Trucha es hermoso. Pues si. Trucha no lo chisme, chisme. Anda llevando y traiendo. Pero vos le juntas las cosas a uno. Salió de la bicicleta. ¡Qué trate, hombre! No lees nada. No, no estoy dando nada. Tiene la moto. Estate quieto, hombre. Estate quieto porque no te quiero pegar. Hace todo lo que quieres hacer sin perdonarme. ¿Yo no te estoy perdonando? Sí. ¿Vos no entendés, pues? No me importa. Ya que sea yo venado. Ya somos venados. Venados, dicen. Venados. Sí, porque los venados ya son cuernudos. Estate quieto, hombre. Estate quieto porque no te quiero pegar. Ya te dije ya. Estaba saliendo. Esta para arriba. Esta va a salir. Esta para allá. Ahí también no molesta. ¡Quítate! ¡Quítate! Te estoy diciendo. no la suelta ya tiene costumbre que lo verguemos porque la buceta estaba verguendo ya sube no es mendeja al hombre no la agarré yo no voy a bajar en paz no hombre pero no voy a bajar el hombre el que la carga dice vamos a ver si la cargas anda chinele vamos a ver si la aguantas vamos a ver vamos a ver cargar a la luz mira ese va a cargar a la chendona ahi va que a usted? no porque con la chendona es imposible yo la tengo que cargar yo pa si? oigan el me la va a cargar la tengo que cargar solo para ver si la aguantas a ver si puede vamos a ver por gusto no aguanta no aguanta vamos a ver m solo no la voy a botar ah pues asi no pero no me vas a pegar pa vamos a ver si te pasa este ejército ajá pero van a bailar primero no ay el besar me quiere que pucho ay no la besé este vos? no la besé este vos ah y ya que? ay 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 no me estés besando a la fuerza porque yo tengo que decidir cuando voy a volver a andar con vos ay por supuesto ay ay usted es puro burro no siente los talegazos ok por que ame? por que no le pegas a agente? y oje? por que oje? por que? te estoy molestando yo pues si oje? por que oje? porque eso no esta haciendo nada? pues si esperate ve te voy a cargar no es que no hay se me a cargar Aquí enfrente de Don Lino, se va a enojar. ¡Quítate! ¡No seas necio, pi! Ya no me pegué, te perdóname. ¡No seas necio, te estoy diciendo! Pero perdóname, pues, ya no me voy a enojar. ¡Quítate, pi! Yo creo que en el siguiente video va a venir Don Lino, porque allá está viendo, ve. Ya está enojado. Allá está viendo, ve. Allá está viendo Don Lino, ve. Yo creo que... Ya está enojado. Ya está enojado en el siguiente video.